La Iglesia de Santa María de Gracia recuperará el ladrillo visto en su fachada. Los responsables de la obra confían en tenerla terminada para Semana Santa. La intención es que el ladrillo luzca al paso de las procesiones. Salió a la luz al retirar el mortero deteriorado que lo recubría. La propuesta del arquitecto es que recupere su aspecto original. Es la modificación del proyecto de restauración de la Iglesia de Santa María de Gracia. Se han encontrado unos muros, unas cornisas y unos remates de ladrillo que fueron hechos para quedar a la vista. El ladrillo de cerámica, caravista, encontrado bajo el mortero de cemento, es de gran tamaño y mucha calidad y está en buen estado. Aunque el recubrimiento los ha deteriorado, aún se aprecian bastantes detalles y matices que adornan los muros, las pilastras y las cornisas, elementos arquitectónicos que gozan de una buena conservación. La obra también ha puesto al descubierto las cuatro hornacinas existentes en el primer nivel del plinto de las pilastras, tabicadas posteriormente por razones desconocidas. Tras la obra quedarán también a la vista. La iglesia data del siglo XVIII y fue reconstruida en varias ocasiones. Los responsables de la restauración se han comprometido a terminar la obra antes de Semana Santa.